¿Cuáles son las casas en unidad cerrada? Una piscina comunal donde usted puede hacer, tiene piscina, tiene gimnasio, juegos, juegos para niños, lagos, cualquier cosa que usted necesite en unidad cerrada. Estas casas van de 150 o 200 mil dólares, son casas cerca al mar, cerca a las 75, cerca al Publi, cerca al Walmart, con todos los servicios disponibles. Tiene piscina, esta casa tiene piscina. Aquí está la piscina. Ahí, piscina. Vamos a ver. Tiene cancha de tenis, cancha de gol, son las canchas de tenis, cancha de gol, esta es unidad cerrada, se paga, aquí la administración va de 250 a 350, administración mensual, tiene una portería cerrada, tiene garaje para dos carros, tiene centro comercial, tiene un centro comercial pequeño. Con estación de gasolina, un centro comercial pequeño donde puede enviar el correo, puede comprar gasolina, puede comprar comida, sí puede comprar comida, varios servicios. Estas casas son con piscina o sin piscina. Son casas que tienen dos vías, la vía de entrada, la vía de adelante y la vía de atrás, donde están los garajes, los garajes están por el otro lado, otro lado de las casas. Son casas de 1500, 1600 pies cuadrados. Tiene varios lagos, estas casas tienen varios lagos. Lagos, puentes. Esta es la parte de adelante de las casas. Y vamos a ver la parte de atrás de las casas, la parte de atrás de las casas, aquí podemos verla. Esta es la parte de atrás de las casas, son dos casas con su garaje doble. Algunas con piscina, otras sin piscina. Esta es la parte de atrás de las casas. Tienen su garaje, su piscina, tres cuartos, tres baños. Tiene cuatro cuartos porque tiene otro cuarto con su baño abajo independiente. Esta es la parte de atrás de las casas. Y vamos a ver la parte de adelante. De 150 a 180 mil dólares son estas casas. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-60-17. Sergio Jaramillo, 239-645-60-17. Tenemos más de ocho años de experiencia. Nos especializamos en el mercado latino. Hemos vendido más de 250 casas, terrenos, lotes, apartamentos, negocios comerciales. En este momento, es el mejor momento de comprar una casa. Por los intereses tan bajitos que están. Y por las casas tan baratas. Porque están en unos precios espectaculares. Llamen a Sergio Jaramillo, 239-645-60-17. Muchas gracias. Llámenos sin ningún compromiso para ustedes. Con mucho gusto lo asesoramos en el préstamo. Lo asesoramos en la financiación. Lo asesoramos con un banco o con un prestamista privado. Lo que usted necesite. En compra de casas, compra de apartamentos o compra de lotes. En el Sagüed de la Florida. Lo podemos atender. Muchas gracias. Este es el hospital de veteranos. Este es un hospital que hicieron para los veteranos en Cape Coral. Este es un hospital nuevo. Que lo inauguraron hace apenas un mes. Para todos los veteranos. Por eso todos los veteranos de Estados Unidos. Tienen un hospital nuevecito aquí para su servicio. Este hospital lo acabaron de inaugurar. Está en Cape Coral. Con todos los servicios disponibles. Con toda la seguridad disponible. O sea, es un hospital que se asista a la calle en Cape Coral. Bueno. También se ha hablado de que es este hospital. Este hospital que se asista a la ciudad en Cape Coral. las 24 horas del día por eso es importante venirse para esta ciudad porque aquí va a tener todos los servicios para los veteranos clínica de veteranos en K-Coral nuevecita recién entrenada con todos los servicios para los veteranos este apartamento queda en Santa Bárbara este es Santa Bárbara este es Santa Bárbara que está cerca del apartamento queda cerca de la que hay con Ampargo al frente queda un Publis queda cerca de un Publis tiene agua en la ciudad son 8 apartamenticos no más 8 apartamenticos no más se está haciendo 49 mil dólares por él está cerca de las playas de K-Coral que están las playas de K-Coral está cerca de las playas un apartamento muy fácil de conseguir y muy barato está cerca de los canales que van para el mar está muy cerquita al río al río Palosahatch con las playas que van al mar estos son los canales que salen al mar este canal sale al mar estos son canales que salen al mar que salen al mar cualquier duda llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017 estamos para servirle muchas gracias gracias